Personalmente yo jamás engañaría a una persona, porque nosotros fuimos muchas veces a las conferencias y con mi mismo Zeña era una persona que siempre le gustaba tener una o dos veces al año con sus clientes, cambiar impresiones y tal. Y me acuerdo de un, nunca se me olvida, de un asturiano que estábamos en una reunión y además nos reuníamos siempre en un sitio estratégico, por ejemplo que quedara Galicia y la otra parte tal y siempre, no siempre yendo por un lado, siempre nos, tenemos estado en la toja con certámenes de Zeña, iba combinando que una vez le tocara Galicia mejor otra vez tal. Y me acuerdo que un asturiano dijo, es que en el comercio hay que ser listillo. Yo no me pude ya callar en el momento, le dije yo, mire, perdone, pero listillo no, lo que hay que en el comercio es ser inteligente, nunca se puede engañar a la persona porque la engañas una vez, pero la persona es tan inteligente como puedas ser tú. Y dije yo, la engañas una vez, pero la segunda no. Entonces, lo que hay que ser lo más noble posible, decir, pues mira, esto sí, esto porque a mí me tienen pasado muchas veces con seda natural. La seda natural, la gente cree que como pagas tienes calidad, sí tienes calidad, pero una calidad que tienes tú que cuidar muchísimo, muchísimo, porque la seda natural ni le puede dar el sol cuando la lavas, ni puede, tiene que ser una prenda que tú la, si la llevas a la tintorería, pero si la la lavas en casa, porque yo tengo hoy blusas en casa de seda natural, y tienes que lavarla y dejarla secar dentro, no puedes poner, que si te le dan reflejo de soltar, bueno, pues la gente, mucha gente de esto no lo entiende, porque nosotros tenemos tenido, mi marido sobre todo con un cliente que le hizo un abrigo de cachemir y de, se fue al teatro a Coruña, con el abrigo, un abrigo impecable, un disparate ya, estoy hablando de 20 años, pero un disparate de precio, y viene y se vino furioso, que me vendiste aquí, porque esto es una porquería, mira cómo me quedó, y dale, dice mi marido, y que, ¿qué hiciste con este abrigo? Nada, pues nos cogimos, nos fuimos de aquí a Coruña, y claro, cuando salí del coche, y dice, no se te ocurriría con el abrigo puesto, porque el cachemir es muy suave, pero muy delicado, muy caro, muy suave, pero muy delicado, entonces, ¿qué querías que hicieras? Pues eso, gasté tanto dinero, dice, pues no, mira, pero además, le dice, mira, yo para eso te hago un abrigo de la cuarta parte de precio, y que no me darías ninguna queja, me has pedido un abrigo de calidad, un abrigo bueno, pero este abrigo hay que cuidarlo, por eso que la gente a veces cree, que si es caro, es a todo trote, no, si es caro es delicado, pero precioso, y si es barato, como ahora que estamos todos con el dichoso tergal, el tergal es una maravilla, ¿por qué? Porque no es trabajoso, puedes hacer lo que te da la gana, lo puedes lavar en casa, pero yo, y eso lo he repetido muchas veces, no lo digo que ahora, el tergal vino para una clase media, para todos los días, si es a su oficina o tal, pero el señor, el millonario, ese no le importa el tergal, porque tiene ocho pantalones de lana, de franela, de lana fina, de lana de verano, y ese señor siempre seguirá a la tintorería, estará siempre impecable y bien, claro, nos vino a solucionar problemas el tergal, como no, porque el tergal, tienes una mancha, te lo lavas en casa, es cómodo, a la larga es muy barato, y te solucionan todos los problemas, claro, pero no es una lana, donde esté una lana, donde esté un cachemir, donde esté una alpaca, donde esté una llama, donde esté en la seda natural, se puede quitar todo. El tergal nos vino a solucionar las ventajas mejores, que no nos da trabajo, viste bien, porque es un tergal tal, pero mi marido nunca hizo un traje de tergal, pantalones sí, pero traje le dicen, yo un traje de tergal no lo hago, porque las olapas ni sientan, siempre tienen arrugas, siempre tienen algo, siendo buenos tergales, pero pantalones sí, pero nunca hizo traje de tergal, dijo él, yo no hago un traje, yo no quiero que gastéis un traje, porque a veces venía gente que no eran clientes, que venían a hacerse un traje, pero a lo mejor un traje al año, o lo que sea, le decían en gallego, que era un traje bo, de tergal, y le decía mi marido, bueno, bueno sí, pero el tergal es bueno para resultado, pero no es bueno como si fuera una lana, por la lana, es así. Mari, bueno, lo que estamos aprendiendo de los trajes, ya lo saben ustedes, cuando vayan a comprarlo a partir de ahora, miren la etiqueta, el negocio va bien, ustedes llegan a tener hasta 20 empleadas y montan dos tiendas más, que seguramente los ferrolanos conocen, se las voy a leer, Celso Juvenil y Celso Gran Botec, dos negocios que también estuvieron, bueno, pues durante varias décadas. En auge, sí, 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 no damos queja de ellos, teníamos una clientela fabulosa, a mí nunca me preguntaban, bueno, en buen sentido, a mí nunca me preguntaban, sabían que si una prenda valía X, era porque los valía, no es porque tú se los cobrases, entonces había gente que yo a veces se lo explico, cuando vienen las madres con las niñas, hace poco, hace como dos años, que ahora yo he dejado esto, pues me, ay no mamá, no, que es caro, le digo yo, mira, la prenda de tu madre es diferente a la tuya, tú cómprate cinco con el mismo dinero, pero una prenda para una señora, compensa tener una prenda buena, una prenda que tú ves que bien que es para una señora, que sea juvenil, pero calidad, y la juventud, claro, yo entiendo, pues nosotros tuvimos los dos tal, y entiendo que la juventud no quiere una prenda, ni dos, una juventud, quiere muchas prendas, y yo le doy toda la razón, no es de que diga, pero nosotros al llegar a una edad, preferimos cuatro prendas que sean buenas, estilosas, y no esa mayoría de prendas que son, así que yo enferro muy bien, y con todos los comercios, no puedo dar queja de ninguno, siempre nos respondió la clientela, porque el comercio no es tuyo, el comercio no es tuyo, el comercio es del cliente, esto fue lo que me inculqué yo siempre a las dependientas, decirle, el cliente tiene razón, hay veces que bueno, das con clientes que son a lo mejor, pues oye, dentro de su exigencia no puedes cubrirlo, pero a la dependencia que se desengañe hoy, todos estamos mal, que nosotros, el que creen que es el dueño, que a lo mejor ni somos los dueños, que el dueño, como yo le decía de broma un día a una señora, es el banco, más que nada, porque son los que te patrocinan, Y más que nunca ahora, ¿no? Y son los que te patrocinan, entonces yo le decía, mira, el cliente es el que paga, tú ya puedes tener un comercio precioso, que como no te entren clientes, llega al final de mes, ¿cómo le pagas tú a esos dependientes? Entonces, ¿quién es el dueño del establecimiento? Es el cliente, entonces al cliente lo tienes que atender, tienes que darle cariño, tienes que desengañarlo, porque a lo mejor viene un cliente, yo tengo clientas que venían a lo mejor con otras personas para tal, y tengo clientas hoy aún, amigas, que me dicen, mira esta ropa y tal, y me dicen, ah, no, no, yo quiero ir sola al comercio, quiero ver lo que me gusta, que me deis vosotros una idea y tal, pero con amigas que le gustan, no, no, hay clientas que tú puedes decirle lo que le queda bien, ellas lo piensan, pero saben que tú no les vas a engañar, y eso es lo principal, eso es lo principal, que el cliente vaya a gusto a un sitio, que quede contento, que vuelva, es la mejor propaganda, porque si yo a ti te vendo una prenda que no te gusta, tú al día, ay, que prenda más mala, no, pero no me gusta, porque mira, además es mal hecha y tal, ese cliente no vendrá a mi negocio, ese cliente dirá, ah, pues mira, la ha engañado, mientras que si tú te encuentras con una amiga y te dice, ay, que traje más mono, no, sí, estoy encantada, ¿dónde lo compraste? En Mari. Lo compraste en Celso, que los nombres siempre llevaban el nombre de él, lo compraste en Celso, ah, pues voy a ir a ver si encuentro algo para mí, y eso es lo principal. Mari, ustedes también tuvieron una franquicia, la primera franquicia de mango en Ferrol, ¿verdad? Sí, la primera franquicia de mango en Galicia. En Galicia, perdón, sí. En Galicia fue la primera, fue la nuestra, después ya vinieron otras franquicias, otro, Vigo, Lugo creo que fue el segundo, y tal, otras ciudades, pero la primera franquicia fue la nuestra porque nosotros teníamos contactos con ellos, porque ellos antes de ser franquiciados eran, tenían pronto moda en Barcelona. Nosotros hemos conocido a estos señores, son dos hermanos, porque tenían en la calle Barcelona, en la calle, sí, estaba ahora pensando en Barcelona, fue Barcelona, y tenían pronto moda, los conocimos, cuando ellos montaron las franquicias, pues nosotros fuimos uno de los primeros porque teníamos contactos con ellos, no fue porque, por casualidad, no, no, fue porque teníamos contactos con ellos, y fue la primera en Galicia, la primera franquicia. Bueno, y ahora que Mari ya está jubilada, que ya ha dejado los negocios después de 50 años de intenso trabajo en la sastrería y en estos comercios, como dice la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues mira, el tiempo libre lo tengo que tenemos una finca, allí a mis plantas, a mis flores, a mis nietos, pues a relacionarte a veces con alguna amiga, una vida tranquila y normal, tranquila y normal después de 50 años de trabajo. Pues ahora toca descansar, ¿no? Sí. Y seguir dando muchos consejos, porque ¿qué les diría a los clientes que nos están viendo en estos momentos? Que clientes somos todos, porque evidentemente todos necesitamos ropa para vestirnos. ¿Alguna recomendación cuando nos vayamos a comprar un traje o hacer el que pueda un traje? Bueno, yo lo primero que diría que sí, que no, muchas veces no se fijan en el precio, que se fijan en la prenda, que le guste, que le quede bien, que sea calidad, porque la diferencia al final no es tanta. Y hay un refrán, que a mí me lo dijeron, no sé si es verdad o no, que dicen, dame una prenda cara que soy pobre, porque te coges prendas baratas y a los dos días no tienes prendas, porque yo del Tergal digo una cosa, que el Tergal no se rompe, te soluciona muchos problemas, pero el Tergal, sobre todo en prenda lanosa y tal, el Tergal se aja, queda feo, queda triste, no tiene esa viveza que tiene la lana o que tiene otro artículo. Es con muchos resultados, muy bueno, pero tú te fijas a los dos años en un abrigo que sea mucho Tergal mismo y un abrigo que sea lana y cachemel, como los que tuvimos siempre nosotros, el tipo abrigosaste y tal. Y ese abrigo muere con el mismo brillo y tal, y el Tergal no. Yo digo que si la persona puede y si no puede, si es tal que yo siempre se lo aconsejaba en el comercio, es preferible una prenda, te compras al año una o a los seis meses, te encuentras a los cuatro años con cuatro o cinco prendas que no sabes cuál es, la del primer año o la del cuarto año, porque son todas prendas buenas, diferentes, puedes comprártela en rojo, en azul, en verde, en lo que sea, pero tú te juntas con cuatro abrigos y los cuatro abrigos dices, ¿y cuál es del año 90 y el del 95? No lo sabes. Entonces, eso es un consejo que yo le daría sobre todo para las personas a partir de los 50. Cuando son jóvenes, 30, 40, tal, pues oye, te compras prendas vistosas, prendas bonitas, prendas que dan el camelo, el tal, el enfoque, pero hay que entonces dividir edades. Cuando llegamos a una edad tal, es preferible tener dos abrigos buenos y no tener cuatro prendas. Que cuando vayan a comprar, que vean que la prenda que le guste, que no se fijen que son un poquito más, un poquito menos, y que Ferrol fue, para mí es la cuna de la elegancia, hoy menos, cuando mi marido llegó aquí, hacían desfiles ya con las chicas, tú fíjate, hace 50 años, niñas que eran niñas jovencitas, que iban para, porque les gustaba, pero no que fueran profesionales, ni mucho menos, pero niñas estilosísimas y que Ferrol le encantaba, iban la gente muy bien vestida, muy bien vestida. Y yo digo que hoy, hombre, hemos bajado mucho, pero hay gente, yo veo gente por la calle muy bien, muy bien vestidas. Entonces yo le aconsejaría que cuando cogen una prenda cabeza se no vean el precio, que vean la calidad, que vean la calidad, que es lo mejor. Bueno, pues a María del Carmen Pardo Pérez, Mari, de la sastería Celso de toda la vida en Ferrol, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Ferrolanas de hoy. Gracias a vosotros y a ver si resultó algo. Seguramente que sí, que Mari, que seguramente muchos de los que están ahí, pues han recordado cuando han ido a la sastería, cuando les ha atendido Celso, cuando les ha recomendado Mari alguna prenda. Bueno, hoy en este Ferrolanas hemos estado con Mari, ya saben, la semana que viene con una nueva invitada aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.